Este es un podcast de RPP. ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos amigos, estamos en un nuevo episodio de Entendidas a Referencia Plus, este formato corto y más digerible de los episodios largos que tenemos semanalmente. Y para poder cambiar un poco de estas series que hemos estado viendo en los últimos tiempos y de los que les hemos estado comentando, pues vamos a regresar al origen, a lo que hace unos cuantos años nos traía a todos los que amamos las series y las películas, las galas de premios. Hace poco, justo este domingo 19, se entregaron los Emmys en Los Ángeles, ya con una gala presencial, que obviamente, como la gala presencial de los Oscars que habíamos visto, estaban divididos en varias ciudades, los que iban a recibir los premios, los que estaban nominados. Y la gran ganadora de esa gala, si hablamos de plataformas, obviamente fue Netflix, que se llevó 44 premios de todas las nominaciones que tenía. Y para este episodio Plus, pues estamos esta tarde, esta mañana, esta noche, esta madrugada, depende del momento en el que nos escuches, con Diego Pajares, que va a venir a decir lo que piensa de todas las galas que ha visto en su vida y si a esta le interesa, no le interesa, de las series. ¿Cómo estás, querido Diego? ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo a todos los amigos que nos están escuchando. Bueno, estén donde estén, a la hora en la que estén, gracias por estar ahí, por haberle dado play a este episodio de Entendidas Referencias Plus. Como bien has adelantado, episodios más cortitos, directos a la vena, aunque algunos salen no tan cortitos, ¿no? Pero la idea es que sean cada vez más cortos, a diferencia de los episodios largos que tenemos regularmente, que ya, de hecho, dicho sea de paso, ahorita nomás ya dentro de pocos días sale la temporada, o el episodio final, ¿no? De la temporada. De la temporada, porque no nos vamos, vamos a continuar, pero ya le vamos a dar un cierre a esta temporada, un episodio muy especial, así que atentos. Pero este episodio, Entendidas Referencias Plus, está dedicado, como bien has adelantado, Lucía, a los Emmy, ¿no? A los Emmy 2021, ¿no? Los Emmy 2021, que... A ver, has mencionado que voy a hablar de todas las ceremonias que he visto en mi vida, ¿no? He visto... Tu balance, tu balance. En general, lo que puedo decir particularmente es que, de un tiempo a esta parte, a mí muy personalmente, las ceremonias en general, me aburren un poco, ¿no? Me causan un poquito de... Me atosigan un poco, qué sé yo, qué sé yo, no sé cómo explicarlo, o sea... Yo solía ver o emocionarme mucho con las galas de los Emmy, de los Oscar, hace tres, cuatro, cinco años atrás, y antes de eso, pero de un tiempo a esta parte como que han dejado de captar un poco mi atención, yo no sé si es un tema de que se han vuelto un poco o mucho más predecibles. Sí es cierto que he sido un entusiasta de los Emmy más que de los Oscar. De hecho, hay cosas bastante interesantes que decir al respecto, ¿no? Los Emmy, conforme ha ido pasando el tiempo, han ido ganando mucho más presencia y creo que han llegado a equipararse a los Oscar en materia de expectativas, ¿no? Del contexto que generan en Los Ángeles. O creo que lo correcto o mucho más específico sería decir, pues, que los Emmy han ido subiendo y los Oscar han ido bajando hasta encontrarse en un punto medio, ¿no? No sé si me dejo entender. Sí, sí, sí. Porque definitivamente, pues, no sé si hablamos de los noventas y antes, creo yo, los Oscar eran una supremacía total, ¿no? Y los Emmy, creo yo, a partir del 2000 en adelante, ya entrados los 2000, con el tema de la edad de oro de la televisión, la subida y alza de calidad de las series, fue tomando mucho mayor importancia. Y, como repito, se han encontrado en este punto medio, en el que muchos actores de cine han empezado a hacer cosas para la pantalla chica desde hace varios años ya, y han empezado a ser nominados y comparten ambas ceremonias, pues, nombres de primer nivel, ¿no? Nombres muy importantes. Entonces, y hay datos muy específicos que ejemplifican eso, que pueden resultar curiosos o pueden ser, ni mi edad es tal vez, pero datos tan curiosos como el que la alfombra roja de los Emmy es más larga que la de los Oscar, ¿no? Lo cual puede explicarse en principio porque, a ver, los Emmy se han hecho históricamente. Entiendo que esta edición se ha hecho en una carpa, digamos, por tema, me imagino, sanitario de COVID, pero los Emmy suelen hacerse, pues, en el Teatro Microsoft, ¿no? Sí. Que es un coliseo, ¿no? Es un teatro que tiene calles alrededor, qué sé yo. Y mientras que los Oscars se hacen en el Teatro Dolby, ¿no es cierto? En el Teatro Dolby, cuya entrada da a una avenida muy concurrida, que es este Hollywood Boulevard, que es donde es el Paseo de la Fama de Hollywood. Y digamos que los accesos son mucho, un poco más complicados, a diferencia de un teatro que está en el centro de Los Ángeles. Es limitado, claro. Que tiene calles alrededor, no sé si me dejó entender. Entonces, claro, una alfombra dispuesta en este teatro de Microsoft sería más larga, digamos, que una puesta afuera del Teatro Dolby, que tiene menos accesos. Pero sirve a este dato un poco pintoresco, exacto, para ejemplificar ese tema de que los Emmy le han parado el macho a los Oscars, ¿no? Con la caída de sintonía que han tenido los Oscars a lo largo de los años, una tras otra, alcanzando un pico inferior histórico, digamos, una cima con ese, ¿no? En materia de rating, el año pasado, entre otras cosas, por la pandemia, pero con una gala transmitida online. De hecho, en esa temporada, en esa referencia, tenemos nuestro segundo episodio de la tercera temporada. Estuvo dedicado a la decadencia de los Oscars, ahí nos hemos despachado. Los trágicos, ¿no? La decadencia. Exacto, ahí nos despachamos con todo sobre estos temas, pero un año después se volvió la presencialidad, pero me animaría a decir, y ahí no sé si a ver tú qué me podrías decir, que no se ha aprendido mucho de esta experiencia de los Oscars del año pasado, por ejemplo, ¿no? O sea, no se ha aprendido porque la ceremonia me pareció excesivamente larga, me pareció hasta un poco tediosa, me pareció que no se aportó algo diferente, y es cierto que la estructura de los Emmy, de los Oscars... Es muy similar entre ellos. Es muy similar y es muy cuadriculada hasta cierto punto. Pero aún para esa estructura me parece que la experiencia del año pasado, de los Oscars, con lo chocante que fue tal vez hacerlo online, chocante en el sentido de que, claro, se tenía que hacer online porque presencial era imposible, por motivos sanitarios, pero con ese golpe tal vez, y aprovechando un regreso a la normalidad después de un año en el que estuvimos en cuarentena, se pudo haber tal vez aprovechado un poco mejor el tema presencial. No sé si me dejó entender, ¿no? Me pareció un poco largo, algunos discursos se fueron de tiempo. Hacia el final de la ceremonia de los Emmy se notó un poquito el rush para terminarla, porque ya se estaba extendiendo demasiado. Entonces lo sentí como un volver al pasado, como que esto no ha cambiado nada, me esperaba algo diferente tal vez después de un año en cuarentena que a todos nos afectó. Igual yo creo que, por ejemplo, el hecho de que se dividiera, por así decirlo, los escenarios centrales, como que sí le dio un poco de respiro a la ceremonia, ¿no? Veías a unos que estaban mucho más iluminados, otros que estaban en lugares un poco más modestos, por así decirlo, a nivel Hollywood, obviamente. Esa modestia a nivel Hollywood. Pero si bien me acuerdo de las anteriores galas, o sea, los Oscars sí, y con eso concuerdo mil por ciento contigo, van como que perdiendo ese glamour que tenían antes, esa expectativa que generaba en la gente, en lugar de los Emmys, ¿no? Porque los Emmys sí los veo como que, por ejemplo, la primera hora de esa gala que hubo este domingo, pues sí lo vi con un mejor ritmo, ¿ah? Mejor que la semipresencial que hubo con los Oscars. Y creo que también tiene mucho que ver que aquí sí hay un presentador. O sea, puede ser que algunas personas estén de acuerdo con que existan los presentadores, o no, o que haya una sola persona que dirija, pero yo sí creo que le da como una unidad, como que un sentido de que sabes que estás viendo la misma ceremonia. Porque en los Oscars, como pasan y salen y no hay nadie que te está dirigiendo, es como que te pierdes un poco. No sé qué piensas tú en eso. Claro, Cedric de Entertainer es el que estuvo a cargo de la animación. Hubo un pequeño cambio al inicio, digamos, este clásico... Estas ceremonias, los Oscars suelen empezar con un monólogo del presentador, ¿no? Bueno, los Oscars ya sabemos que no tanto por lo que pasó en los últimos años, pero suelen empezar con un monólogo y luego pasan a los premios, ¿no? Un pequeño cambio que hubo en esta ceremonia, no me hace dejar mentir, corrígeme si me equivoco, porque esta ceremonia, digamos, que la he visto un poquito por, ¿no? En diferido, en diferido. En diferido y con un ojo acá y un ojo allá, ¿no? Por lo que ya he explicado, que mucha expectativa por la ceremonia no me causa emoción, pero sin decir que... Pero diciendo que... O puntualizando que la serie sí me llama mucho la atención, a eso vamos a llegar. Presentaron premios primero, entregaron premios, y luego empezó un monólogo, ¿no? Es como que intentaron cambiar una estructura para mantener un poco el ritmo, pero no dejo de pensar que fue como que un inicio genial y que se fue desinflando conforme pasaban las horas, ¿no? Conforme pasaban las horas, ¿no? Sí, igual quiero solamente resaltar que obviamente los Emmys, las galas de los Emmys, tienen que ser, y tiene sentido que sean un poco más largas, porque tienen un montón de categorías, o sea, incluye categorías de comedia, categorías de talk shows, o sea, tienen muchas comparadas con la de los Oscars, que sí podrían como que entregar los técnicos en otra gala, como se hace en los Emmys, y como que tener solo lo fuerte para la gala televisada, y darnos más espectáculo, no sé. Ahí les dejo eso a los organizadores de los Oscars, para que lo mediten en esos meses que le quedan. Claro, claro, sí, o sea, más allá del respiro que hablas en cuanto al escenario donde se realizó este año, el ceremonio de los Emmys, que quedara de esperarse, porque no íbamos a volver al teatro, ¿no? Que es un espacio cerrado, y que por medidas sanitarias no podía tener muchas personas, tenía que casarse en un lugar, en una carpa, como se ha hecho, y de manera abierta, y evidentemente eso iba a tener un impacto visual, como el que has descrito. Y como decía yo, ha habido un impacto también en el tema, o un intento de querer cambiar la estructura al principio, pero que se desinfló, ya lo hemos postulado. Sin embargo, yo voy más al hecho de lo atractivo o no, que puede ser una ceremonia como algo narrativo también, ¿no? Porque, a ver, tampoco nos engañemos, nuestras ceremonias son guionizadas, ¿no? Son evidentemente producidas, y claro, son producidas para entretenernos, y ese tipo de producción creo que ya se ha ido cayendo. En los últimos años, creo que todos encontrábamos un poquito, llamémoslo en el buen sentido, morbo, en el tema del streaming, ¿no? O sea, si recordarás, los últimos 5 o 6 años, tal vez 7, el morbo era que Netflix estaba entrando con fuerza, con House of Cards, y las apuestas del streaming para, ¿no es cierto?, para competir con los canales tradicionales de televisión, premios en los Emmy, y esa era una narrativa, diría yo, no producida adentro tal vez, principalmente, pero sí en la crítica o en la opinión pública, que nos llevaba un poquito a tener ese morbo por ver los Emmy, a ver, oye, Netflix podrá ganar su primer Emmy en su momento, o podrá superar luego a los otros canales, cómo va el tema de las plataformas, y creo que hoy, que ya se ha normalizado eso, de hecho, Netflix, este año tampoco, corrígeme si me equivoco, pero... Se votó casi. Ganó más premios que HBO, ¿no? Sí, 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 y bastante diferencia, o sea, Netflix llevó 44, y dicen que desde 1974, no se llegaba a esas cifras, o sea, el último, la última productora así tradicional, fue CBS, que llegó a ese número, estamos hablando de hace 30, 40, 50 años. Exacto, entonces, ahora ya podemos hablar, e imagino que con el impulso que de tener como en alguna categoría por ahí metiéndose a producciones de Apple, o producciones de Amazon, ¿no? Producciones de otras plataformas, ya van haciendo un poquito de, empujando también a este ya, a esta, no hegemonía, sino ya a esta instalación del streaming en los premios, pues, este, más importantes de la televisión del mundo, ¿no? Sí, aunque no tenía más fácil el streaming en las series, ¿ah? O sea, como que no ha sido tanta la reticencia como se ve en los Oscars, por ejemplo, que todavía es como que ya tienes un montón de nominaciones, ay, pero a ver si te ganas un premio, ¿ah? A ver si dejo que ganes. No, por eso, a eso iba. En los Emmy, teníamos eso hace algunos años, ese morbo, ¿no? De saber si el streaming finalmente iba a poder imponerse, o le iba a pelear, ¿cuánto le iba a pelear el streaming a los canales como HBO, como CBS, como ABC? Sí, bueno, hoy día ya se ha demostrado que están instalados, o sea, que les están parando el macho, que están ganando premios, que HBO, o sea, y esto es un tema también bastante rico, ¿no? Y en este podcast lo hemos dicho más de una vez, o sea, HBO para mí, y creo que para muchos, mucha crítica, digamos, tiene las mejores series, tiene las series más top, ¿no es cierto? Lo he demostrado en estos Emmy también con los premios a Merofist Easttown, por ejemplo, ¿no? Los Emmy a, ¿cómo se llama el Quicksilver? A Evan Peters. A Evan Peters y a la protagonista, a Kate Winslet, ¿no? Que ganaron, ¿no? A ver, tremenda serie Merofist Town, que creo yo mereció un episodio, entendí esa referencia, pero bueno, en este universo es complicado ir sacando cosas, pero Merofist Town... Pero puede venir en los otros multiversos, ¿ah? Todavía. Sí, es una de las series del año, y conforme he ido viendo y profundizando más en lo que es HBO Max, ahora que tenemos esta plataforma de HBO, pues las producciones que tiene HBO no tienen... son potentísimas, ¿no? Pero a ver, al final los Emmy y los Oscar no dejan de ser también resultado de votaciones de sus miembros, que ya sabemos que es todo un sistema detrás. Yo lo veo más como plataforma, o sea, no como que, ay, ¿sabes qué? Me importa la opinión de esos señores que están sentados ahí mirando la tele. Claro, claro, no. Pero volviendo, me he ido un poco por las ramas, porque mi tema era que hoy día me cuesta encontrarle una narrativa o un morbo para poder ver... Para poder ver los... La gala. La gala, ¿no? O sea, al tema de que ya me agota personalmente el formato y que la industria, la producción han tenido un golpe con el tema de la pandemia y todo, y todo lo que ya estamos diciendo hasta el momento, ya como... Me cuesta encontrarle una motivación para ver. Porque... A ver, yo creo que muchos premios han sido... No ha habido muchas sorpresas tampoco. Te das cuenta, no hay sorpresas, no ha habido golpes en los premios, todo ha sido bastante... esperado, ¿no? The Crown es una gran serie, o sea, es lo mejor que tiene Netflix de lejos actualmente, o una de las mejores, porque también la cantidad de producciones que tiene Netflix es inmensa. Pero The Crown es... es alucinante y es una serie de gran factura y los premios que ha ganado los tiene bien puestos. Lo que ya comentábamos de Meryl Fistown y si repasamos la lista de ganadores, pues no vamos a encontrar muchas sorpresas, ¿no? Ted Lasso, que es esta serie de comedia de Apple TV, pues ganó mejor actriz de reparto, mejor serie de comedia, mejor actor principal en comedia, mejor actor de comedia y lo ganó justamente, o sea, es una gran serie, ¿no? Los premios de The Crown, John Oliver con su... The Last Week Tonight ha vuelto a ganar, gana todos los años, ¿no es cierto? Sí, ya no sé para qué los otros también este... candidatos. Señores, ya mejor no sean nominados, dejen lo que gane, ya. Debería ser el único, todos los años. Lo que sí me pareció un poco así, como que... no sé si extraño, fue que en esta gala que haya sido televisada, ninguna de Marvel, o sea, WandaVision, que era como que la... ahí la banderada de las series de Marvel, no se haya llevado ni una sola, ni siquiera a nuestra Agatha Harners, como... Pero efectos especiales en la gala previa no... No, en las técnicas sí, se llevó... a ver, déjame ver, déjame ver mi plagia aquí, se llevó tres en las galas, este... en la gala técnica, pero ninguna de interpretación, o sea, yo creo que sí ahí... ¿Te sorprende eso? ¿Te sorprendió eso? Un poco, me sentí así como que... No, no me sorprendió, pero así me sentí triste. Porque yo creo que su interpretación sí fue como que... Si tienes a Mero Fistown por un lado, si tienes a The Crown por el otro, yo no esperaría que WandaVision con lo buena que nos pareció, eh... teniendo en cuenta este prejuicio pues también que hay contra el tema de fantasía, ¿no? Tanto en los Oscars, no tanto tal vez en los Emmy ya, por series que han ganado antes como por ejemplo Game of Thrones y todo, pero... yo... yo hubiera apostado tal vez en la previa a que sí, pues efectivamente podía ganar los... los premios en la parte técnica donde Disney ha invertido todo, o sea, ahí sí se ve, se nota, ¿no? Ahora, a nivel narrativo y todo, no creo que ofrezca WandaVision algo mejor que las series que han ganado, ¿no? Otra serie que me parece una justa ganadora para mejor, creo que estaba para mejor miniseries este Gambito de Dama, ¿no? Que personalmente a mí no me gusta, o sea, yo... no sé, no sé tu opinión, te has puesto una cara ahorita en la videollamada que tenemos has puesto una cara de cómo es posible que no te guste bueno, a mí sinceramente... Si estuvieras acá te tiraría un libro encima. Creo que de los... ¿Cuántos episodios son? ¿Son 10 episodios? Creo, 8, 9, por ahí... 10. Gran fenómeno de televisión como miniserie. Sí, sí, debo haber visto 7 episodios, no lo he terminado porque para mí, o sea, así como en mi opinión, yo no soporto a la actriz, a la... ¿Anya? ¿Cómo se llama? ¿Anya Taylor-Joy? Taylor-Joy, no la soporto, no me parece una gran actriz, pero ganó a mejor dirección, si no me equivoco, ¿no? A mejor dirección de serie, de miniserie. Sí. El cual, sí, dicho ese paso, me parece un premio muy justo. O sea, sí me parece que es una serie muy bien ejecutada, llamémoslo así. Entonces, me parece justo ese premio, ¿no? Y en general, o sea, si repasamos la lista, son premios que tú podías haber apostado y ibas a seguro, ¿no? Es como como que se quitó un poco la sorpresa, no hubo riesgos, este... Por ahí podemos hablar de preferencias, tal vez, en esta categoría me hubiera gustado que gane la otra, o en esta otra categoría me hubiera gustado tal serie. Sí, sí, sí. Pero... esto... Yo no podría encontrar ninguna queja, o sea, ahorita podríamos estar hablando, hacer un poco de grama y decir, ¿cómo va a ganar mejor serie, tal serie, si la mejor fue la otra? No. Y discusiones y te pones a pensar que hemos tenido en años anteriores, ¿no? Sí. ¿Cómo es posible que va a ganar Game of Thrones por esa temporada tan mala que es la quinta y no ganó en la temporada anterior que es la de la Boda Roja? O sea, ese tipo de discusiones que teníamos antes, hoy en día parecen ya... que no se puede... no las podemos tener porque todo está como planificado, no digo que está planificado o arreglado, me refiero, a que todo ya es previsible o todo ha sido previsible al menos este año, ¿no? Y el año pasado con el bajón que hubo ya te la bajas y tú esperas algo diferente y luego tienes lo que pasó este año que es bueno, ¿no? Lo que sí me ha gustado es que, por ejemplo, Mandaloria ha tenido en la gala técnica se ha llevado siete premios. O sea, no en la gala televisada se llevó nada, pero con eso ya está igualita que Ted Lasso. Imagínate, o sea, esa sí no me la esperaba. Esa ni la de Hux que después de la serie, después de la gala televisada pues dije, ah, ¿sabes qué? Es interesante, a ver, la voy a buscar. Está en HBO Max completa la primera temporada y es muy buena. He visto solo dos capítulos, pero promete. Hux, sí, es que hay series que tú a veces descubres justamente con los Emmy. Suelen ser las menos, pero lo haces, ¿no? Y a veces, por ejemplo, yo no entendí mucho en ediciones pasadas, se premió, creo que fue la del año pasado, la del antiaño pasado, se premió esta comedia Sheets Creek, ¿no? Y yo la terminé viendo y es como que no la soporté. En fin. Después de una hegemonía de varios años de VIP, ¿no? La serie Julie Louis Dreyfus, ¿te acuerdas? que, bueno, llegó a su final y ya no podía ganar nada, evidentemente. Que era la Ted Lasso porque ganaba todo. Y ahora Ted Lasso, ¿no? Pero bueno, vamos descubriendo ahí. Pero, digamos, para ir redondeando ya el episodio, que no se entienda esto como un... Como un hate a las series. Como un hate a las series. Es más bien un hate a lo ceremonial, ¿no? A mí, no sé tú, ¿no? Tal vez este sea el año, el año pasado, y este sea el año y medio que hemos visto más televisión por streaming, tal vez, ¿no? Pero que hemos visto más ficciones, que hemos visto más cosas, ¿no? Y no sé si las ceremonias o si el Emmy le esté haciendo justicia a las series que estamos viendo actualmente en televisión. No sé si me dejo entender. Si están al nivel. Exacto, ¿no? O sea, los Emmys no les están haciendo justicia a las series. O sea, evidentemente, no pretendemos comparar, pues, este... Lo que sentimos cuando vemos una serie con lo que sentimos cuando vemos una gala que son, pues, producciones distintas y todo. Totalmente diferentes, claro. ¿No? Pero, repito, el drama, en el buen sentido, hace algunos años podíamos encontrarlo incluso en las galas. El drama, la polémica, la discusión, podíamos encontrarla en las ceremonias también. Hoy en día es todo esperable, es todo previsible, es como una serie que no te dan ganas de ver los Emmys. como que las series en el streaming ya dando, o sea, poniendo presupuestos altísimos como que de películas y superproducciones están subiendo su nivel y como que las galas no renuevan. No nos dan nada nuevo, pues, eso es cierto. O sea, mismo formato, a veces mismos presentadores, como que... A mí en verdad lo único que medio me emocionó durante la gala fue ver a Olivia Colman ganando por enésima vez, pero más por el mensaje que dio, ¿no? Cuando recibió el premio, hablando de que su papá había muerto en el COVID, o sea, fuerte. Y por ahí uno de los chistes del entertainer que fue como que ay, aquí estamos todos los vacunados, yo ya también ya me vacuné, no me pasó lo del primo de Nicki Minaj, entonces, fue como que tenía sus momentitos, este, pero, sí, igual me quedo con que la primera hora, tal vez, de la ceremonia tenía un mejor ritmo, parecía que iba a prometer, pero luego se desinfló. Es como esas canciones que nunca llegan como que al clímax en el que tú dices, wow, qué hermosa canción, y se desinfla hacia el final y termina siendo una más del montón. Sí, y no sé hasta qué punto pueda reinventarse, reinventarse los Emmy, ¿no? O sea, cómo podrían hacerlo, qué cambios de estructura soportaría teniendo en cuenta que los Emmy como los Oscar se transmiten por canales, ¿no? de, digamos, llamémoslo señal abierta en Estados Unidos, ¿no? canales pues que no sé si se admita teniendo en cuenta que los canales tradicionales van a un público muy masivo, que tiene gustos muy particulares o muy generales, digámoslo de alguna manera, no sé cuánto podría cambiar, tal vez sea o otra postura podría ser que las propias producciones o las propias ficciones estén llevando, o sea, que los Emmy sean un reflejo de las ficciones, aunque claro, eso nos llevaría a postular que hay determinadas cosas muy buenas y otras que están como en un llano, ¿no es cierto? que es un llano bastante poblado de series y producciones que están tal vez todas a un nivel muy aceptable, ¿no? muy aceptable, bueno algunas, pero las que ganan son las que están en un nivel superlativo y están bastante claras este año, ¿no? tal vez eso pueda variar, para hablar de tendencias hay que dejar que pasen algunas galas más, ¿no es cierto? y no podemos sacar de la ecuación una vez más la pandemia, ¿no? pero repito creo que la la pandemia justamente era una oportunidad o nos estaba le estaba dando una oportunidad a los productores de los emis para por ahí sacarle un poquito más el jugo a este cambio de contexto a esta salida del teatro, ¿no? para hacerlo un poco diferente sin embargo lo que creo que vimos es tratar de sacar el teatro del teatro y la ceremonia del teatro y ponerlo en una carpa no sé si me dejo entender tal vez tal vez ahora para cerrar este episodio Diego que no ha sido tanto hate como yo pensaba yo pensé que ibas a decir ah yo odio los emis me dan cola pero no ha estado nivelado pero al contrario disfrutamos los emis yo disfruto los emis me encantan las series o sea me interesa saber quién gana pero justamente estos emis es como que no te producen eso claro han premiado lo de siempre es como que no podrían estar en contra y no está mal que premiar lo de siempre porque hay unas como The Crown que la premian siempre pero o sea tienen un nivel así claro pero creo que me he dejado explicar cuando he dicho pues que antes teníamos un poquito más de polémica teníamos un poquito más de rollo este año siento que no hay mucho rollo para hablar lo cual me desanima porque me gustaría que haya rollo me dejo entender me gustaría que haya rollo a ver y antes de cerrar me gustaría que des tu recomendación para todos los amigos que nos escuchan de alguna serie que haya pasado por ahí por las nominaciones de los de los emis no necesariamente que haya ganado pero tú creas que valga la pena que le demos unas horas de nuestro tiempo que le dediquemos ahí sus capítulos y que creas que nos puede gustar porque por ejemplo a ver yo voy a empezar ahí mientras mientras vas pensándola creo que obviamente mi favorita no ha ganado nada que es This Is Us pero creo que es una buena serie tiene un buen drama y su última la última temporada que estrenaron está muy metida con la realidad porque hablan del COVID yo sé que estamos hartos del COVID es una serie de Mandy Moore ¿no? sí sí y es o sea está bien estamos hartos del COVID yo también estoy harta del COVID pero a veces es bueno ver ficciones que sí las sientas reales como que oye esto también me podría pasar a mí es una buena serie están las cuatro primeras temporadas en Prime Video y en HBO Max tienen ya las cinco temporadas completas así que me parece que es una buena recomendación si quieren llorar eso sí preparen sus tichos yo les voy a recomendar yo lo que voy a hacer es recomendarles no ver una que ha estado nominada y que no ha ganado y que yo estoy feliz de que no haya ganado y que quisiera que nunca gane nada de esa serie porque es malísima es Bridgerton ¿ya? es una serie tan mala ¿la has visto pequeño? no, no, no la he visto es de Shonda Rhimes entonces imagínate ya más o menos por dónde va y es una serie que pretende ser de época pero moderna a la vez me quedaría tirando barro con ventilador en un episodio completo donde tenéis esa referencia sobre Bridgerton y estoy viendo que ha estado nominada a mejor drama a mejor actor principal o sea yo no entiendo no entiendo cómo una serie tan mala como Bridgerton puede tener alguna nominación en los semi aunque en el fondo sí lo entiendo tal vez pero bueno en fin esa es tu no recomendación no vean no vean Bridgerton o bueno tal vez a ver no quiero pecar de absolutista tampoco bueno véanlo pero bajo su propia responsabilidad eso advertencia ¿no? véanla bueno hay telenovelas que son mejores que Bridgerton así con eso digo todo María la del barrio la trilogía de María la del barrio la usurpadora son mil veces mejores que Bridgerton así que les voy a recomendar no ver esa después vean yo diría que vean todas las que han ganado para empezar o sea todas las que han ganado son muy buenas si hablamos de la categoría drama por ejemplo la de Amazon Prime Video The Voice que es esta serie que reinventa un poco a los superhéroes pero les da un poco un halo más de realidad incluso de oscuridad está en Amazon el cuento de la criada que también ya hace algunos años es una caserita ¿no? que es una serie muy buena después a ver déjame revisar la lista y que podría ir revisando mira en comedia que estoy revisando la lista de nominados que te lazo super merecidísimo porque las demás como que Cobra Kai ha estado nominada mejor comedia por favor yo disfruto yo disfruto Cobra Kai la he visto completo es un culebrón completo bacán es entretenidísima pero de ahí a ser nominada mejor comedia o sea por favor The Fly Attendant la serie de Kelly Coco que está en HBO Max exacto tampoco me parece tan buena pero me hace un poco de sentido que sea nominada porque no está mal hecha pero no sé si sea una nominada mejor serie El método Cominsky es una serie bastante subvalorada que si ha estado nominada mejor comedia pero que es muy buena vean la está en Netflix la protagonizan estos estos dos grandes esto como se llama Michael Douglas y Alan Arkin ya con Michael Douglas se paga se paga la entrada se paga la suscripción a Netflix para ver el método Cominsky además que ha sido gobernador en años anteriores era como que después de que pasó VIP como que ahí la que quería salir a a triunfar pero bueno llegó Tetlazo y ya perdió sí 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 y después esa creo yo en principio No Merro Fist donde hablamos I May Destroy You también es buena WandaVision que bueno han ganado más en el tema de de premios técnicos ¿no? pero ha sido un año relativamente bueno creo yo y nada han tenido buenas nominadas lo que sí para los que se han quedado con ganas de querer saber más recomendaciones de sus plataformas favoritas hay un episodio completo dedicado solamente a las recomendaciones de cada uno de los miembros de Entendía esa referencia para cualquier plataforma estás pensando a ver qué veo en HBO Pan tienes tus recomendaciones en Prime tus recomendaciones así que dense una vueltita por ahí que va a ser interesante dale dale Lucía yo creo que lo podemos dejar acá ya podemos retomar el tema de las premiaciones más adelante los invitamos a chequear los episodios que tenemos en audioplayer.p de esta tercera temporada los encuentran en audioplayer.p en la página rpp.p o en sus plataformas de podcast favoritas y tenemos ya varios episodios largos digamos y algunos cortitos de series plus y dentro de poquitos dentro de pocos días sacamos nuestro episodio final para descansar algunas semanitas y luego volver con fuerza porque el último trimestre del año promete promete Lucía sobre todo diciembre ¿no? Spiderman bueno Spiderman se viene en diciembre aunque ahorita en octubre se estrena Succession se estrena Eternals en cine va a ser un fin de año con estrenos importantes así que después del final de temporada que publiquemos dentro de los próximos días con un episodio muy especial vamos a a volver con la cuarta temporada ya ¿no? bueno amigos entonces nos estamos escuchando en otro episodio de Entendí esa referencia pasen disfruten de los episodios anteriores y dependiendo en qué línea temporal se encuentran de repente cuando escuchen esto ya está disponible nuestro episodio de fin de temporada que me han dicho que va a estar lacrimógeno ustedes que están en el futuro de repente ya saben de qué estamos hablando pero va a estar así con corazón triste para que lleven con nosotros así que listo ya nos vemos amigos nos escuchamos adiós listo adiós nos vemos chau chau escucha más podcast como este en rpp.pe sección podcast y en audioplayer.pe chau 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 Gracias por ver el video.